¡Qué gran idea! Se le ocurrió a Breck para que usted y su familia dispongan del finísimo desodorante Breck, ahora con repuesto a un precio genial. Una barra de desodorante Breck en su elegante envase de vidrio, más otra barra de repuesto herméticamente protegido a sólo 58 soles, lo que normalmente cuesta 93,30. Haga suya la gran oferta de Breck, hoy mismo, desodorante Breck, fragancia que protege.